Cáncer, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestra lectura general. Vamos a ver qué energía hay para ti en estos días. Tienes la carta del escarabajo. Dice alimento y transformación. Empiezan a cambiarte las cosas. Cáncer. Vienen cambios. Y en la parte de atrás tenemos la carta. Dice despliegue sorpresa. Vamos a ver qué sorpresita viene por ahí. A los cáncer. Bueno, vamos con el tarot cáncer. Vamos a ver dónde te aplica esta energía, sobre todo en estos días. Es una lectura temporal. La podéis ver cuando aparezca. Es porque trae un mensaje importante para ti. Bueno, se han caído aquí dos cartas. El haz de copas. Y la carta de la luna. Bien. Hay algo que no sabes a día de hoy en tu vida. Puede ser que haya alguna situación un poco confusa, un tanto oculta. Vamos a ver sobre qué trata esto. También puede ser que te refleje alguien del signo de Piscis. Que sea importante para ti el signo de Piscis sobre alguien. Y la carta del 4 de bastos. Bien. Vale. Dice, tienes una unión con alguien. Pero puede ser que no sepas muy bien ahora mismo qué tipo de relación tienes con esa persona. Si te está siendo sincera. Si no. Si te está ocultando alguna situación. Bien. O simplemente estás un poco confundido, tal vez, ¿no? Que no sabes muy bien, bueno, qué va a pasar con esa persona. De nuevo el signo de Piscis aparece aquí con la carta del colgado. Bien. Bueno, vamos a ver qué más. Porque puede ser que ahí esté tu cambio, ¿no? Esa sorpresa que llegue a tu vida. Tenemos la carta del 5 de bastos. Caballo de bastos. Y el 5 de copas. ¿Estás desilusionado con algo? Cáncer. Siento como una desilusión en tu vida con respecto a una relación con una persona que posiblemente tú pensabas que iba a ser de una forma esa relación. Y luego, bueno, posiblemente ves que esa persona a lo mejor te está dando la espalda. Y te sientes mal. Te sientes como que no sabes qué hacer ante la situación. Tienes la carta del paje de espadas. Los amantes. El 3 de oros. Y el 4 de oros. Bien. Fíjate, cáncer, qué curioso que siento que la relación con esa persona cambia por completo. Cambia por completo. De ir mal, de no saber qué tienes con esa persona, de no saber qué futuro te depara esta relación. Empiezas a ver cambios. Empiezas a ver como que esta persona interactúa más contigo. Empiezas a ver como que esa persona empieza a interesarse más en ti. Y posiblemente te extrañe, ¿no? Al principio. Realmente aquí aparece que alguien tiene sentimientos por ti y cáncer. Puede ser que tengas esta relación en distancia con esa persona. Que esté lejos ahora mismo. Que lleves tiempo sin saber de esta persona. Me dicen que es alguien como que, dices, no me cuenta las cosas. No sé qué es lo que pasa en su vida. No me cuenta sus cosas. No me cuenta nada. Es como si me tuviera completamente aislado de todo. ¿Quién es esa persona? Ahí viene un cambio. Vamos a ver qué más aparece. Vale. Tenemos la carta del 9 de bastos. El 2 de bastos parece como que alguien puede ser que abra los ojos de pronto. Que alguien reaccione. Que alguien tome decisiones. O que dé pasos. Tenemos la carta del 10 de oros. La parte de atrás se nos queda la carta del diablo. Signo de Capricornio. 6 de bastos. Reina de copas. 2 de espadas. Y paje de oros. Bien. Si realmente algo estaba pasando con esa persona. Posiblemente a ti te tenía así. No sabías qué hacer. No sabías qué estaba pasando. Tenías una venda a los ojos. No sabías a qué atenerte con esa persona. No sabías cuál era la realidad de esa persona. Qué pensaba. Esa persona. Y de pronto las cosas cambian. Siento que esa persona no te estaba contando algo. Por eso la carta de la luna. Algo no te estaba contando esa persona. Algo que estaba pasando en su vida. Y posiblemente cambie la reacción y la actitud de esa persona ante ti. Posiblemente te cuente de pronto qué estaba pasando. Puede ser que tú estuvieras dando palos de ciego. Puede ser que tú estuvieras pensando mil cosas. Ah, pues puede ser que me esté mintiendo. Ah, pues puede ser que me esté engañando con esto, con lo otro. Puede ser que no me esté contando que ya no tiene tal vez sentimientos por mí esa persona. Puede ser que me esté engañando con otra persona. En caso que sea relación sentimental. Y de pronto esa persona te cuenta algo que no te espera. Pero que es la realidad. Y parece como que ahí todo cambia. Parece como que ahí cáncer. Se da cuenta realmente lo que estaba ocurriendo a esa persona. Vamos a ver qué te tiene que contar esta persona. ¿Y qué cambios vienen ahí? Tú notabas a esta persona como más distante, más fría contigo. Dice, la notabas cambiante, cáncer. La notabas como que un día reaccionaba de una forma, otro día de otra. Un día estaba tal vez más amigable, otro día completamente diferente. Era como una persona muy variable, muy cambiante. Y eso te tenía completamente desconcertado. Siento que esa persona estaba en algún tipo de apuro. En algún tipo de situación que tenía que solucionar en su vida. ¿Qué es lo que no te estaba contando esa persona? Vuelva a salir el signo de pijis. Esa persona tenía algún problema. Tenía alguna situación complicada en su vida. Una situación que tenía que solucionar. Puede ser que estuviera atravesando un mal momento, tal vez económico. O personal de esa persona. Porque tenemos también la carta anciana de copas, que habla de las emociones. Puede ser un momento personal de esa persona que estaba atravesando, que tenía que solucionar. Vale, tenemos la carta del mundo, el dos de oros. Siento que esa persona estaba enredada en algo, con lo que tenía que cerrar ciclo. El sumo sacerdote, signo de Tauro. Ocho de oros, el juicio. Y el ocho de copas, bien. Algo había pasado en la vida de esa persona que le había como enredado, ¿no? Y era algo que esa persona tenía que solucionar y tenía que dejar atrás. Parece ser que todo se aclara, todo lo deja. Tenemos la carta del mago. Y la carta de la templanza, Aries y Sagitario. Verá que esa persona renueva por completo las energías. Cáncer. Verá que tú ves tal cambio en esa persona, que al pronto no te lo vas ni a creer. Pero realmente había algo en su vida que le estaba desequilibrando. Había realmente un problema que tenía esa persona que le estaba afectando a otros niveles, en otras áreas, incluso contigo. En algunos casos de cáncer, siento que esta persona os está resonando con alguien que es familia. Alguien que no te contaba lo que estaba ocurriendo en su vida. Y era alguien que realmente a cáncer le interesaba. Parece como que esa persona descansa por completo. Fíjate. La templanza y el cuatro espadas. Es una persona que se equilibra, comienza a tener paz interior. Antes tenía inquietud todo el tiempo. Y sale de algo donde esa persona empieza a reconectar con sí misma otra vez. Es como que descansa de un problema. Es lo que siento. Y la carta de la estrella, por último, signo Acuario. Empiezas a tener expectativas con esa persona. Empiezas a ver un futuro con esa persona. Fíjate que de no ver futuro en absoluto, empiezas a visualizar ahora un futuro nuevo con esa persona. Así que cáncer, algo realmente cambia en tu vida por completo. Te vienen noticias importantes, te vienen sorpresas importantes con esa persona. Algo te tiene que confesar, algo te tiene que contar de lo que le ha estado ocurriendo. Y ahí es cuando tú comprenderás todo. Voy a sacaros una última cartita. Mensaje final para cáncer. La madre estrella. Bueno, esta carta suele salir mucho cuando estamos hablando de alguien que es familia. Dice, ¿cómo puedes ser una verdadera madre para ti misma? Aquí os dejo la carta. Cáncer, seguro que tiene un mensaje importante para vosotros. Nos vemos prontito. ¡Chao!